Con la encendida calle antillana va a tener bandumba de la chimpamba rumba macumba candombe bambula rumba macumba candombe bambula entre dos filas de negrasca ante ella un congo congo y maraca rima una conga bomba que va culipandeando la reina avanza y de su invencia grupa meneos cachondos que el congo cuaja ríos de azúcar y de melaza prieto trapiche de sensual zafra y el carame mira masa con masa y el primer ritmo suda que salga y la molienda culmina en danza por la encendida calle antillana va a tener bandumba de la chimpamba flor de tóndola flor de tóndola rosa de guanda por ti crepitan bombas y bámbulas y en calem quema la antilla su sangre en llánigas a ti te ofrece sus calabazas como sonrones te da jamaica Cuba te dice dale mulata y puerto rico preciosa te llevo dentro melao melamba sus misiocolos de negras caras tronan tambores vibran maracas que por la encendida calle antillana rumbo macumba candombe bámbula rumbo macumba candombe bámbula va a tener bandumba de la chimpamba